Presenta periodismo a diario Compartirla con quien vos quieras Es más segura porque cuenta con un token Que se actualiza constantemente Además, no solo te cuidamos a vos También al medio ambiente porque no usamos plástico Llevas toda tu vida en el celular La forma de cuidarla también Descarga la app y usa tu credencial virtual Galeno En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías Para que te conectes con lo que te apasiona Estamos en constante evolución Para que puedas seguir avanzando Telecom En la mañana de Ecomedios Y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta De Periodismo a diario Con el resumen de las noticias Más relevantes del día Desde este mismo momento Las vamos a analizar A relacionar A ponerlas en contexto Para explicar Qué se dice Qué no se dice Cómo se dice Y por qué Empezaremos a compartir Títulos Notas Videos Y fotografías A mostrar personajes Y recomendar columnas Y enfoques Y seremos implacables A la hora de identificar Las noticias falsas De lunes a viernes De lunes a viernes Por AM1220 En simultáneo Por todas las redes sociales Y con desarrollo extra Y con desarrollo extra En Ecomedios.com En Periodismo a diario No le vamos a hacer perder el tiempo Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días Bienvenidos aquí A Periodismo a diario Si me permiten Antes de darle cualquier otra cosa Esto es radio Y nosotros hicimos radio Desde hace muchísimos años Y hemos tenido En este mundo Montones de compañeros Y personas Que han nutrido Nuestro saber radial Hoy por hoy La radio se ha expandido A través de internet Las redes sociales Ustedes nos tienen Pero no podemos negar Que somos hijos De aquella base De la base radial De la base Que nos hizo trabajar En su momento En la vieja radio Splendid En Radio El Mundo Bueno, en esas radios Trabajó Jorge Cacho Fontana Y yo habitualmente Cuando fallecen Las personas Más allá de una mención No digo nada más Y hoy Lo que quiero Simplemente Es hacer Unos instantes De silencio No un minuto Mínimo Segundos Pero para recordarlo Y homenajearlo a Cacho Porque él Fue la radio La radio tal como Todos la conocimos Así que para Jorge Cacho Norberto Palese Fontana Van estos segundos De silencio respetuoso Muy bien Dicho esto Y homenajeando A quien Es evidentemente Uno de los Fundadores de la radio Tal como Como se conoció Por su voz Por su prestancia Porque no solo Fue locutor Fue conductor Fue productor Un hombre De todo terreno Y después En la televisión También por supuesto Bueno Después de esto Entonces si ya Nos podemos poner En marcha Y podemos darle Al Servicio Meteorológico Nacional Prioridad Como hacemos Todas las mañanas Aquí estamos Abriendo la página Y nos va a dar La temperatura actual Y también les voy A proporcionar El pronóstico Para que sepan Que hacer Meteorológicamente Durante la jornada 11 grados 4 Esto es un poquito Más alto Que los días anteriores La humedad De 87% El viento Sopla del norte Quiere decir Que irá Sumando Temperatura De a poquito La máxima Va a llegar A 16 Pero en un Momento dado Ustedes saben Cuando hay choques De frentes Un frente frío Un frente caliente Se produce la lluvia Por lo tanto Hoy En la tarde Y en la noche Tendremos Y en la madrugada También veo Tendremos Lluvias Y tormentas Aisladas Para mañana Ya con el cielo Parcialmente nublado Y algo de sol La mínima será De 7 La máxima De 15 Para el viernes La mínima baja Todavía un poquitito Tomás 5 grados 14 de máxima Y el fin De semana Con alguna lluvia Aislada El sábado Pero igualmente Estará con valores Bastante Bastante Parecidos El domingo 10 De mínima 17 de máxima Así que Les reitero Para esta tarde Alguna lluvia Pasará por aquí Por la ciudad De Buenos Aires Bueno Dicho todo esto Nos tenemos que poner A remar En dulces de leche Porque eso Es un poco El imperativo Informativo De estos días A un periodista Le cuesta decir Yo no sé De tal cosa Alguna vez Un colega Me dijo Esto lo repetíamos Mucho En la redacción Del cronista Que los periodistas Éramos todólogos Néstor Sibona Creo que es El que patentó Esa frase Todólogos Porque podemos Opinar O hablar O decir O estudiar De todo Al mismo tiempo Algunos Nos hemos Por ahí Tratado De especializar En los temas Económicos Hay otros Que puntualmente Han ido A lo político A lo deportivo Etcétera Etcétera Pero Lo que le está sucediendo Hoy al país Exige De un periodismo Que abarque todo Y un periodismo Que investigue Y que busque Pero uno sabe Desde esa perspectiva Que Si no tenés Una fuente No podés Armar Una Una historia ¿Por qué motivo? Porque la fuente La tenés Pero tenés Que tener Una segunda fuente Y esto viene A cuento De la cena A solas Que tuvieron La otra noche El presidente Y la vicepresidenta En Olivos Dos personas Que se juramentaron No hacer trascender Absolutamente nada De lo que sucedió En esa conversación Por supuesto Que a la larga Van a haber Fugas Y que muchas de ellas Van a ser interesadas De los protagonistas Para tratar De arrimar agua Para su molino Con lo cual Hace Mucho más difícil La evaluación Quizás Algunos De los protagonistas Le contó A un tercero Y los periodistas Podemos acudir A esos terceros Pero cuando La información Llega Evidentemente Va a estar Filtrada Y el segundo Gran inconveniente Es que no se puede Cruzar Chequeando la información Porque si Alguien Del Del entorno De Cristina Kirchner Te cuenta algo Y lo querés chequear Con el presidente Él dirá Yo me comprometí A no decir nada Y si uno lo chequea Con un vocero Del presidente Evidentemente Allí puede salir Cualquier cosa Así que el periodismo Por más investigador Que se precie Va a tener Muchas dificultades Para saber A ciencia cierta Qué pasó En esa reunión En esa cena En Olivos Quizás algún mozo Que cuente No sé Alguna vez Seguramente Se va a saber Pero Es bastante El misterio Algunas cosas Uno puede intuir Yo ayer Algo dije A la mañana Y después También lo planteamos En la página web De la radio Hay temas Que seguramente Han sido ineludibles Bueno La salida de Guzmán El reemplazo Por Batakis Entre paréntesis Hoy algún diario Trae Que Cristina Había hablado Al mediodía Del domingo Con Silvina Batakis No digo Que le haya ofrecido Nada Pero Me parece Que hubo incidencia Para Este Que hoy sea La ministra De economía Segundo tema De la reunión Fue Otra incógnita Pero que todos Podemos dar fe Que es lo que va a ocurrir Hay que replantear El rumbo Es lo que Cristina Venía recomendando Y como Guzmán Se oponía Bueno Lo mejor era Que salte el fusible Y saltó Así que ahora Con una nueva ministra Sobre la cual Uno tiene alguna sospecha Que Cristina Pudo haber Entre comillas Pedido O sugerido Bueno Allí Ese rumbo Se va a replantear ¿Por qué lado? Bueno Por Las cosas que Cristina Quiere que se replantee Y para eso Hay que ir Al discurso Que Cristina Tuvo el sábado En Ensenada Y allí te da pistas Por ejemplo Los diarios Dicen Que Hay que reprogramar Con el fondo monetario O que se va a reprogramar Con el fondo monetario Cosa que a mí No me cabe ninguna duda Que va a ocurrir Porque los números no dan Y porque los últimos desbordes Ya hacen prácticamente imposible Seguir aquel sendero La etapa del cronista comercial Habla de recalibrar los números Bueno Probablemente eso sea No tirar por la borda Todo el programa Sino simplemente ponerle nuevas metas Pero bueno Veremos ¿Qué metas? ¿Quién las pone? ¿Quién las sugiere? Otro de los temas De los cuales Cristina habló Y que obviamente Debe haber estado en la charla Es ¿Por qué? Hay que tener Superávit fiscal Dijo Cristina Yo no soy Abanderada del déficit Pero bueno Un cachito de déficit No viene mal Estaba yo parafraseando A Raúl Alfonsín Por ejemplo Cuando habló de la inflación Otra cosa que Cristina Habló en ese acto Y que supongo que Se dijo en la cena Porque Después Todo el cristinismo Por supuesto Cuanto más alcahuete Sos Más lo haces Salió a promocionar El SBU Como se le llama El salario Básico Universal Ayer por ejemplo En la Cámara de Diputados Muchos Legisladores Que están cerca De los movimientos sociales Aparecieron con carteles Solicitando justamente La instauración Del salario Básico Universal Para más de 7 millones De personas Que se supo ayer Implicaría Un gasto De 800 mil Millones De pesos Al año 0.7 Del PBI Vas a tener que Recalibrarlo Sin duda Sin duda Pero como Cristina Quiere Inclusive ayer Piden que Que salga por decreto Porque saben Que en el Congreso No va a pasar Porque todo el mundo Quiere Que la Gente que no tiene Trabajo Pueda vivir Dignamente Y que pueda De alguna manera Llegar a fin de Més Bueno El salario Básico Universal Empobrecería Todo el país Más Porque a los Que tienen Algo Les quitaría Para pagar Más impuestos Por ejemplo O a través De mayor Inflación Bueno Esos son Las especulaciones Que no se pueden Comprobar Pero que el tiempo Dirá si tuvieron O no tuvieron A cedro Así que ese tema El tema De la cena Y el tema De las consecuencias De esa cena Es efectivamente Lo que A mí me da La impresión Que es Lo que más Importa En el día De hoy En todo caso Es lo que Habría que Prestarle Mucha atención Por ese motivo El diario Clarín Dice En un clima De incertidumbre Crece el temor De que se dispare La inflación Porque todas Las medidas Que se están Tomando Van a ir En ese sentido En el mes De junio Ayer Fiel Dio a conocer El índice De la ciudad De Buenos Aires Algo que Todos los meses Hace Índice de inflación Índice de precios Le dio 5,8 Después Tiene un correlato Bastante interesante Con la inflación Nacional El grueso De los Analistas O consultoras Que están midiendo Inflación Más a nivel Nacional Les está dando Algo menos 5,3 5,5 Pero Como se suele decir Junio Ya está jugado El tema va a ser julio Porque el segundo apartado El segundo capítulo De los temas De hoy Son los mercados Pero No solo Los mercados financieros Como yo les decía Ayer Los mercados Reales también Porque ayer Se volvieron a dar Remarcaciones Se volvieron a dar Falta de productos Se volvieron Se volvió a dar Que no te entregan Los mayoristas Porque no tienen precio Nadie sabe A cuánto Hay que vender Para reponer Ni el quiosquero Ni el que compra Una pieza Y así todo Así todo Por eso Bueno Los mercados Reales Ayer Estuvieron Muy Pero muy Alterados Con mucha Remarcación Las agencias De turismo Por ejemplo Ya no reciben Pesos de minoristas Creo que lo dice hoy A todo el mundo Eso es igualar Para abajo Es empobrecer Es un poco La Marca registrada Del kirchnerismo Aunque no le guste A los kirchneristas Pero es lo que se ha tratado Pero es lo que se ha tratado De hacer En nombre De la igualdad Promover el consumo Por ejemplo Se cree que esa plata Va a ir inmediatamente Al consumo Cosa que va a ser así Ahora ¿Vos crees Que si emitís Para entregar Todo ese dinero Los que remarcan Precios No van a subirlos? Bueno Es un círculo vicioso En el que está metido Batakis El presidente Cristina Fernández Por eso Ayer los mercados financieros Se alteraron Ahora La pregunta es ¿Se alteraron Por Batakis O están alterados Por Cristina Y por la pasividad Del presidente? A mí me parece Que en este caso La cena de olivos Tiene más incidencia La cena Y todo lo que ha ocurrido Desde la renuncia De Martín Guzmán Tiene más incidencia En lo que sucedió Ayer en los mercados financieros Que La llegada De Silvina Batakis Al Ministerio de Economía Que todo el mundo Sabe cómo piensa Y por eso Está ahí Y por eso Cristina Aparentemente La sugirió El riesgo país Récord 5.574 puntos 200 puntos básicos Para arriba Los bonos Perdieron Hasta 12% Finalmente Quedaron En menos 8% Las acciones En el exterior Ayer volvió A abrir Wall Street ¿Recuerdan? 7.6 Negativo Pampa Energía 7.4 Para abajo Cresud Para arriba Mercado Libre Globant Y Despegar Tres unicornios Tres unicornios Que están Menos sometidos A la A los cimbronazos Internos Aquí en Buenos Aires El Merval Subió 4% Se recuperó Del lunes Y el dólar Y el dólar blue Estuvo por debajo Del lunes Pero no por debajo Del viernes Pasado Por eso Realmente Resulta graciosa La etapa De ámbito Financiero Cuando titula No en su título Principal Por supuesto Bajaron el blue Y el contado Con liquidación Cosa que es Estrictamente Cierto El dólar blue 252 Recuerdan que el lunes Había tocado 280 Algunos hablan De 290 Pero Ratificamos 280 Bajó A 260 Pesos Y ayer Bajó 8 Terminó En 252 Pero esto está Más 13 Pesos Arriba Del viernes Pasado El dólar NEP También bajó 263 Bajó 7 Pesos con 50 Más o menos Y el contado Con liquidación También bajó A 274 Y monedas Pero está 22 pesos Más arriba Que el viernes Con lo cual Evidentemente Los mercados Siguen alterados Pero no solo Por esto Porque hay dos Situaciones más Que Muestran El deterioro Primero La gran cantidad De dólares A futuro Que ha vendido El Banco Central En estos últimos días Está bien Que tiene un cupo Etcétera Etcétera Yo no sé Si los cubre No los cubre La cuestión Que El que va a comprar Millonadas De dólares A futuro Los compra Con un riesgo Obviamente Que no te paguen Pero bueno Ahí está el mercado Moviéndose Con Esas grandes Compras A futuro A un precio Cierto Porque El dólar Futuro Siempre Es combinación Del dólar Presente Más Una tasa De interés Ayer El Banco Central También Otro ingrediente A este combo Tuvo que vender Dólares Recuerdan que La semana pasada Nosotros les dijimos Lunes Marte Hasta el día jueves El Banco Central Compraba Bueno Que había pasado Entre el CEPO A las importaciones Y un pedido De Martín Guzmán A muchos Para que no liquiden Los importadores No vendieron Se pidió Que no se pague Energía Etcétera Etcétera Y así fue Que fue Superavitaria La Cuenta de las reservas Para mostrarle Al Fondo Monetario A fin de mes Un número Algo más robusto Una pillería De Martín Guzmán Que le salió muy bien Pero claro Se terminó el pacto Y a partir del viernes Ya julio Y el lunes Y el martes Y ayer El Banco Central Siguió vendiendo dólares Esta semana En tres jornadas Perdón Sumamos el viernes Y lunes y martes En tres jornadas El Central vendió 486 millones de dólares Recuperando Aquello Superávit De fin de mes pasado Pero también Ayer Hubo Ventas de bonos De la ANSES Dolarizados Este Que se hizo Para Tener Un poco El mercado Del contado Con liquidación Este Controlado Obviamente Que algo Se logró Pero el peligro Es que los jubilados Se queden sin esa cobertura En dólares Y también El Banco Central Volvió a emitir Para sostener A los fondos Comunes De inversión Hoy hay una nota Creo que Javier Blanco En el diario La Nación También trae El mismo dato El diario Clarín Que En el último mes Para sostener Bonos El Banco Central Emitió Un billón De pesos Así que Bueno Así están dadas Las cosas Los mercados Evidentemente No tienen De dónde Agarrarse Es Batakis Me parece Que no Me parece Que es Cristina Es Fernández Es esa escena De la cual No se sabe nada Pero que todo el mundo Intuye Que Este La cosa No va a funcionar Este La desconfianza Crece La incertidumbre Crece Les dije Los mercados Reales Como vienen Y bueno Hablando del tema Precios También les conté Que ayer Se supo Que casi todos Esperan Una inflación Entre el 5 Y el 6 Por ciento Les di También Lo de fiel Esto es lo que hace A lo principal Del día de hoy Lo que nos tiene A todos Alterados Evidentemente Los mercados Y cada uno De nosotros Los argentinos Que tenemos trabajo Y mucho peor Los que no lo tienen Batakis Hizo declaraciones Ayer Fue al ministerio Empezó a armar Su equipo Parece que va a quedar Raúl Rigo El secretario De Hacienda Por lo menos Se lo han pedido Hombre Expertos Si los hay En los números Fiscales Batakis Pidió Prorroga Le pidió Una prórroga Al Club de París Para ir a negociar Cosa que iba a hacer Guzmán Y que bueno Que no pudo hacer Y queda Prácticamente Sabido Que va a buscar Recalibrar Las metas Eso Es inevitable Lo pida O no lo pide A Cristina También ratificó Silvina Batakis La segmentación De tarifas Ayer se confirmaron Los Federicos Como se le suele decir A Federico Basualdo Federico Bernal A la gente De De la Secretaría De Energía Del área Del Enre Este Bueno Todos Bajo la órbita De Batakis Y una cosa interesante Que dijo ayer Silvina Batakis Que va un poco En contra de lo que Habitualmente Pregona Cristina Bueno Por ahí en algo La han convencido Que las tasas Tienen que ser positivas Y ella Supongo que lo dice Porque Los Este Inversores Están empezando A salir De los bancos Hay que darles Una zanahoria Ahora Digo La contracara Y es lo que El kirchnerismo Siempre ha esgrimido Son los créditos Y Y los créditos A tasa negativa Son Lo mismo que El atraso cambiario Son una marca Registrada Del kirchnerismo Así que veremos Para qué lado Se desarrolla O si dijo Lo de las tasas Positivas Porque fue Una de las exigencias Que Guzmán Firmó con el Fondo Monetario Ayer En Formosa Los gobernadores Peronistas Y funcionarios Nacionales Viajó Guado de Pedro Viajó Este Bueno Estaba Jorge Capitanich Gobernador del Chaco Que era un poco El anfitrión Bueno Los funcionarios Y los gobernadores Le dieron apoyo A la nueva Ministra de Economía Así que Por ese lado El peronismo Por lo menos El peronismo Del Norte Más o menos Ha armonizado Alguna línea Ya veremos después Qué pide cada provincia Una nota Que trae la Nación Que me parece Que es muy importante Está como Medio escondida Pero creo que Hay que seguirlo El tema Grave sequía Dice la Nación Que afecta A 67% Del territorio Que el trigo Y la ganadería Están por ahora Perjudicados Pero que el maíz Y la soja Pueden verse Complicados también Así que Ojo De aquí para adelante Con este tema Ayer en la Cámara De Diputados Hubo sesión El diario El Economista En medio de toda Esta locura Y esta debacle De los mercados Y de la cena Etcétera Etcétera Titula justamente Con esto Avanza ley De promoción Automotriz En el Congreso Bien Diputados Aprobó con amplio Respaldo De los principales bloques Y giró al Senado El proyecto de ley De promoción De inversiones De la industria Automotriz Todo lo demás Los mercados Batakis Todo queda Mucho más abajo Ese es su título principal Pero Lo interesante No solo es Esta y otras leyes Que se Aprobaron anoche Era al fin y al cabo Una agenda Bastante tranquila Sino Las discusiones Y las cosas Que se dijeron Del recambio ministerial Etcétera Etcétera Así que Allí Hay que Buscar un poquitito Lo que dicen Los diarios Primero Y después El diario De sesiones Como para ver Las posturas Hablando del Congreso Ayer En la Cámara De Senadores Estuvo Mark Stanley El gobernador De los Estados Unidos Pidió Flexibilizar Las trabas A las importaciones Efectivamente No le compras A Estados Unidos Y la relación Comercial Se deteriora A favor de la Argentina Desde allá Además Lo más interesante Es que pidió Que haya diálogo Por Malvinas Y a mí me parece Que viniendo Del embajador De Estados Unidos A 15 días Que el presidente Argentino O 20 Que se encuentre Con el presidente De los Estados Unidos La cosa va Para alguna Declaración En común Cuando Se encuentran En la Casa Blanca En materia judicial Ayer Condenaron A Guillermo Moreno Le dieron Dos años De prisión En suspenso Por aquella reunión En Pablo El Prensa ¿Se acuerdan? Cuando Fue con cascos Fue con guantes Se invitó a boxear Para que nadie Se Quiebre un dedo Como había ocurrido Bueno Le han dado Dos años En suspenso Otro tema Bastante crítico En la justicia Tiene que ver Con la suspensión De una causa A Cristina Fernández En realidad La causa No se anula Ni nada por el estilo Se la suspende Pero la ponen Entre paréntesis Por una cuestión Estrictamente formal Lo cuenta hoy Hernán Capielo En el diario La Nación La Cámara Federal No se puede poner De acuerdo Y uno de los jueces No se prestó Al acuerdo De votos Así que ahí Está la cosa Frenada Absolvieron a Marcelo Macarrón Por la muerte De su esposa Nora Dalmaso Esto sucedió En Río Cuarto Recuerdan ustedes Hace ya Una década Este Por supuesto Que la Muerte de Cacho Fontana Está en la tapa De todos los diarios Y sobre el COVID Hay que decir Que En Europa Apareció una séptima ola Muy 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 fuerte Sobre todo en Italia Que está volcada A las playas Al hacer Este Un verano Distinto Después de dos Veranos encerrados Bueno Y allí Está todo el mundo Preocupado Si bien No es letal Proporcionalmente hablando Por supuesto Hay muertos Pero Pero no son tantos Debido a las vacunas Etcétera Esto tiene Un alto grado De contagiosidad Pero Ha aparecido Una variante En India Que dicen Que es mucho Más contagiosa Que todavía No se ha expandido Por el mundo Pero Los científicos Están Viendo De que se De que se trata Los diarios Populares Duro golpe a boca Fotos En la etapa Del popular De crónica También en la etapa De clarín Boca quedó eliminado Anoche Por Copa Libertadores Muy bien Con todo esto Con La cena Que nadie sabe De que se trata Pero sucedió Con El precio De los mercados Con lo que puede venir Etcétera 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 Estaremos en un ratito Nada más En la página web De la radio www.ecomedio.com Le mando un saludo Y nos encontramos Mañana por la mañana Nuevamente aquí Chau ¿Sabías que cada donación ¿Sabías que cada donación De sangre puede salvar Cuatro vidas? En los hospitales De la ciudad Y en las campañas De donación Se brindan turnos Para donar De forma sencilla Rápida Y segura Conocé más En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Sabemos que buscas Resolver todo Con tu celular Con la credencial virtual De Galeno Lo podés hacer Es más práctica Ya que podés compartirla Con quien vos quieras Es más segura Porque cuenta con un token Que se actualiza constantemente Además No solo te cuidamos a vos También al medio ambiente Porque no usamos plástico Llevas toda tu vida En el celular La forma de cuidarla También Descarga la app Y usa tu credencial virtual Galeno SS Salud Orden de control 0800 122 Salud Web SSSalud.com.ar En Telecom Potenciamos tu mundo Con nuevas tecnologías Para que te conectes Con lo que te apasiona Estamos en constante evolución Para que puedas Seguir avanzando Telecom Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios